Música Bueno, ante todo un saludo a todos ustedes En primer lugar sean mis cordiales palabras de bienvenida a todos los que están participando en este evento organizado por el Consejo Nacional de Educación cuyo título es Currículum para una Educación Básica, Situación y Perspectivas En realidad como ustedes saben el tema curricular ha sido un tema de permanente discusión a lo largo de esta administración gubernamental y en esta ocasión lo que hemos querido es conocer directamente de quienes son sus autores funcionarios del Ministerio de Educación la propuesta que ha venido elaborando y que actualmente ya se convierte en una propuesta de diseño curricular y que seguramente se espera ser aprobada en las siguientes semanas La Comisión de Educación Básica y Aprendizajes del Consejo Nacional de Educación ha querido en esta ocasión descentralizar el evento Casi todas las consultas que hemos hecho en el Consejo a excepción de aquellas que tienen que ver con la Comisión de Centralización, Gestión, Financiamiento han sido en Lima pero esta vez el tema curricular lo hemos querido tratar descentralizadamente y en especial hacerlo en Ayacucho porque Ayacucho representa como historia, como fuente de expresión de nuestra cultura y arte y como inspiración para abordar temas claves el currículo representa mucho En Ayacucho nosotros podemos tratar con mucho más pertinencia temas como la diversificación curricular, la inclusión la atención de grupos diversos al interior de las aulas especialmente en las aulas multigrado, en las aulas unidocentes entre otros aspectos que son muy relevantes en la discusión que sobre el currículum tenemos que realizar Nuestros anfitriones, en especial el Gobierno Regional de Ayacucho la Dirección Regional de Educación la Universidad San Cristóbal de Huamanga pues de parte del Consejo nuestro más sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos han dado para poder realizar este evento y que ello se realice pues de la mejor manera al Ministerio de Educación por el pleno apoyo que nos ha dado para que podamos contar con los más recientes trabajos que se vienen elaborando en materia curricular De acuerdo a las normas que tiene el país en materia educativa al Consejo Nacional de Educación le corresponde opinar sobre el diseño curricular que el Ministerio de Educación esté elaborando Es una de las razones por las cuales ahora estamos realizando este segundo evento Como seguramente recuerdan varios de ustedes el año pasado y en el mes de octubre realizamos un primer evento sobre la propuesta curricular que en ese entonces tenía el Ministerio Si mal no recuerdan pues había una tercera versión del marco curricular y toda una serie de materiales sobre las distintas áreas que se habían elaborado y creemos que en esa ocasión en donde participaron más de 500 personas opinando sobre diversos aspectos de la propuesta que presentaba el Ministerio pues creemos que fue un referente muy muy importante las conclusiones que de ahí surgieron para que los actuales equipos responsables del currículum perfeccionen los trabajos que ahora vamos a conocer y que seguramente pues tienen un avance muy 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 significativo ya que somos conscientes de las preocupaciones que ha tenido el Ministerio por justamente recoger esos alcances esas recomendaciones que surgieron del evento del Consejo y de otros eventos que se habían realizado Sabemos de las recientes reuniones de consulta que ha tenido el Ministerio de Educación con diversos grupos de profesores y de especialistas en vivo En esa ocasión la oportunidad se presenta de hacerlo con un grupo de profesores y de especialistas que vienen de distintas regiones del país lo cual le atorga un valor agregado especial a las recomendaciones que de aquí puedan surgir Lo que surja de estos dos días de trabajo será un valioso insumo para que los especialistas responsables de la reforma curricular realicen los ajustes que sean necesarios a la propuesta Asimismo será una fuente de referencia con la que contará el Consejo Nacional de Educación para elaborar su opinión luego que las autoridades del Ministerio de Educación nos hagan llegar su propuesta final Estamos convencidos de lo que falta posiblemente es muy poco y que todo lo que podamos hacer en estos días y en las semanas que vienen redundará en beneficio de tener una mejor propuesta curricular y a final de cuentas en mejores aprendizajes para nuestros estudiantes No quiero terminar sin expresar mi reconocimiento además del Ministerio de Educación la Dirección Regional de Ayacucho la Universidad San Cristóbal de Huamanga al proyecto FORGE que ejecuta GRADE y a la Fundación Telefónica del Perú Ambas entidades nos han dado no han dudado en apoyarnos para que este evento se desarrolle sin dificultades entre otros apoyos tanto el proyecto FORGE como la Fundación Telefónica han permitido la presencia del doctor Jaume Sarramona que justamente en breves momentos nos dará una conferencia sobre la experiencia internacional de reformas curriculares y con especial énfasis en la experiencia de la región catalana en España en la cual él tuvo ocasión de coordinar toda la reforma en ese sentido también mi agradecimiento a todo el equipo técnico a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación que ha puesto todo su esfuerzo en que este evento también se desarrolle sin dificultades yo iba a ceder la palabra al Viceministro Flavio Fulgarro pero como ustedes saben está ya está en las alturas ya está por llegar tendremos más tarde las palabras tanto de Flavio como de Santiago Cueto pero en esta ocasión entonces mejor cedo la palabra a César Uribe para que les explique un poco la mecánica de desarrollo del evento qué es lo que nos proponemos y qué quisiéramos al final del mismo como contenido de las distintas actividades que vamos a realizar así que muchas gracias a todos por estar aquí y pues este ojalá tengamos un buen trabajo que es el propósito que tenemos todos nosotros para contribuir con este con este proyecto tan importante que empezó el Ministerio hace algún tiempo y que pues esperamos que nos permita tener una muy buena propuesta con el Jura muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.